Hola amigos, mi nombre es Javier Castellano, un saludo a toda la afición hípica de Venezuela, bien contento, bien entusiasmado con la campaña que estoy realizando aquí en los Estados Unidos y estoy muy contento por el que toque y verbios, ojalá Dios quiera tenga la oportunidad de adquirir el truco para toda Venezuela. Gracias.